¡Esto es Tiaconi! ¡Esto es Tiaconi! ¡Ey, eh, eh! ¡Esto es Tiaconi! ¡Ay, señor! ¡Está bien buena la clase! Espérate, espérate. La morena. No es bailoterapia, Taconi. ¡Ay, no! Pues parece, ya sudé bastante. Sí, pues sí. Me tomé un té caliente, no hombre, que es bien bueno para la digestión. A mí no vas... ¡Venga! ¡Esto es Tiaconi! ¡Esto es Tiaconi! Si te muevas la morena... Sí, 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 sí. ¡Eeeh, eh, eh! Si te muevas la morena... ¡Es que me encanta la morena! Díjelo. ¿De veras? ¡Te estás enamorando otra vez! ¡Ire, es...íre, escúchala! ¡Te encanta! ¡Ah, ah, ah! ¡Ok! ¡Seguimos! ¡Eso, eso! ¡Eso te pone! ¡Eso te pone! ¡No me puse a todo! ¡Ya me canse, hijo! ¡Me duele! ¡Me arde la pierna! ¡Me duele! ¡Ahora usted, señor! ¡Qué mugrero trajo el... ¡Ya la anda regando bien feo! ¡Me encantas! ¡Mugrero, tráese en tu bolsa! ¡Una disculpa a la gente que están comiendo! ¡Te oí, te oí! ¡La broma! ¡Están comiendo en su casa, mi amor! ¡Por eso no bailes enfrente! ¡Vete para allá! ¡Eso, eso, eso! ¡La única! ¡Le va a dar algo, señor! ¡Le va a dar algo! ¡Señor! ¡Señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Te dije, mamita! ¡Te dije, mamita! El señor es de puros ochentas. Te dejo. No, no. No le digas así. Qué feo le dice. Te dejo mis deudas. No, mejor dame. ¡Malleta! ¡Ay, no, qué feo! Revívalo. Como los pollitos, para que no se prive. No, mejor llame y recupere. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Ya se llantó. Señor, mire el ruso, sude y sude. Y hasta grande también. Don Rafa, don Rafa. Es la pastilla de la tía Connie. ¡La reta, la reta! Es el piñalim, es bien bueno. Señor mío, espero que usted sea totalmente... ¡Echa, vea! ¡Venga! ¡Échale, viejillo! ¡Viejito tiene los calzones! ¡También! 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 ¡El verdadero rey y el verdadero mambo! ¡Fiesta! 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 ¡Y! ¿A quién le gusta la morena? ¡Ey, te encanta! ¡Y ya, es todo! ¡Es todo el gallito! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, sí! ¡Éjale por eso! ¡Tálelecito, tenecito! ¡Cuidado! ¡Ey, eh! ¡Ay, vete para acá! ¡El señor! ¡El señor! ¡No siento las piernas! ¡El señor hijo! ¡Ya está grande! ¡Levántelo! ¡Mayito, ¿qué estás haciendo ahí abajo? ¡La güera me metió el pie, hombre! ¡Está loco, lo estaba ayudando! ¿En serio? Por tu culpa nos caímos todos. Por mi culpa nos caímos todos. Trátenlo bien, papá, ya es grande. Me encanta, me encanta la terapia, terapia. ¡Bailo, bailo terapia! ¡Bailística! Pero ahora que canten, ni cariño. ¡Bailo terapia no! ¿Entonces qué es? ¡Terapia bailística! Pero te cansa igual, agarre aire, señor. ¡Bailo terapia no! ¡Cuántala, niñarín, vete! ¡Vete, vete, mi amor, me encanta!